Bienvenidos a cálculo 21 Álgebra de Baldor Ejercicio 153 Sobre problemas de ecuaciones lineales Solución del ejercicio número 4 La longitud de un rectángulo excede en 24 metros al lado del cuadrado equivalente al rectángulo y su ancho en 12 metros es 12 metros menos que el lado de dicho cuadrado Hallar las dimensiones del rectángulo Lo primero es definir las incógnitas sea x el lado del cuadrado medido en metros x al lado va a ser el área del cuadrado medido en metros cuadrados x más 24 la longitud del rectángulo porque aquí se dice que la longitud del rectángulo excede en 24 metros al lado del cuadrado equivalente x menos 12 es el ancho del rectángulo también medido en metros el enunciado dice que el ancho es 12 metros menos que el lado de dicho cuadrado de tal manera que para encontrar el área del rectángulo se multiplica el largo por el ancho aquí lo hacemos aceptamos este producto este es un producto notable que es igual al cuadrado del término que se repite más se suman estos dos por x y ahora se multiplican más 24 por menos 12 24 menos 12 da 12 y 24 por menos 12 es igual a menos 288 así que el área del rectángulo va a estar dada por x a la 2 más 12 de x menos 288 de tal manera que esta área del rectángulo es igual al área del cuadrado porque son figuras equivalentes tienen igual área cancelamos x a la 2 con x a la 2 y nos queda 12 de x menos 288 igual a 0 pasamos el menos 288 al otro lado a sumar y luego este 12 que está multiplicando la x pasamos a dividir al miembro derecho nos queda entonces x igual a 288 dividido 12 que da 24 hemos encontrado el lado del cuadrado recordemos que nosotros definimos la longitud del rectángulo como x más 24 y el ancho como x menos 12 así que a 24 le sumamos x y nos queda 24 más 24 igual a 48 y 24 menos 12 es igual a 12 así que las dimensiones del rectángulo son de 12 metros de ancho por 48 metros de largo hemos concluido con la solución de este problema para aquellas personas interesadas en las claves virtuales de matemáticas claves de matemáticas online me pueden escribir al correo electrónico calculo21 arroba gmail.com hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Gracias! ¡Gracias!